¿En qué consiste la nueva ley de vivienda del año 2021? En cinco puntos. Hay que darse cuenta de que la nueva ley de vivienda ha disparado las reacciones entre simpatizantes y retractores, que no lo soluciona todo y que la vicepresidenta ha anunciado en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros las siguientes medidas. Primero, alquileres públicos en las nuevas promociones de viviendas. Segundo, ventajas fiscales para pequeños propietarios para bajar el precio del alquiler. Tercero, más impuestos para las viviendas vacías. Cuarto, limitación del alquiler a viviendas de grandes propietarios. Cinco, bonos de ayuda para jóvenes. Sexto, regulación de los desahucios. Séptimo, definición de la zona de mercado tensionado. Octavo, creación de la vivienda asequible e incentivada. Noveno, creación de un fondo social de vivienda. Y décimo, imposibilidad de cambiar la calificación de vivienda pública. Esta nueva ley de vivienda indica y fija y además define lo que se entiende como una vivienda digna y adecuada. Una vivienda digna es aquella que es habitable, que es accesible, que es eficiente energéticamente y que garantiza también el acceso a los suministros básicos sin que su disfrute suponga un esfuerzo financiero inasumible por parte de los ciudadanos. De esa manera, se refuerza el concepto de vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución Española. Los alquileres públicos en las nuevas promociones de viviendas. Mira, las nuevas promociones de obra nueva tendrán que contar con una reserva del 30% de viviendas destinadas al parque público, siendo la mitad de ese porcentaje el 15% destinado a alquiler social. Así, un edificio con 100 viviendas tendrá que destinar 30 a este fin, de las cuales 15 serán de alquiler social. Ventajas fiscales para pequeños propietarios. Para bajar el precio del alquiler. Mira, los pequeños dueños con menos de 10 viviendas en su poder podrán optar a grandes descuentos e incentivos fiscales con el fin de incentivar la bajada del precio del alquiler en sus viviendas. De hecho, se planea una bonificación de hasta el 90% de las rentas que obtengan los propietarios en caso de que bajen el precio del alquiler. Bonificación de 50% en el caso de que bajen el precio del alquiler respecto al contrato anterior. Al menos un 5% hay que bajar el precio, ¿no? Pues si son 500 euros lo que estás cobrando de alquiler y le bajas un 5% a tu inquilino, pues te van a bonificar un 50% de los impuestos. Si además se alquila por primera vez a jóvenes entre 10 y 35 años, la bonificación es de un 70%. O si se trata de un nuevo contrato con mejoras o rehabilitación. Y hasta un 90% si se alquila en áreas tensionadas y se baja el precio del alquiler en áreas tensionadas. Por ejemplo, un arrendatario, un pequeño tenedor de un inmueble con una vivienda en una zona tensionada, que fija un precio de alquiler de 800 euros al mes y aplica una reducción del 5% sobre la renta hasta los 360 al mes, podría obtener una reducción de hasta el 90% del beneficio neto en el IRPF, ¿vale? Y en este caso se calcula que los rendimientos netos serían de 6.384, que si actualmente tributan un 60%, pues tributarían 3.830. Con la nueva idea de vivienda, pues tributarían solo 638 euros. Y hay mucha diferencia, ¿eh? Recuerda que la Ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha afirmado que la ley no se les obliga a topar los precios de alquiler. Pero contarán con incentivos para que no suman. Las viviendas vacías. Mira, para incentivar el alquiler hay que aumentar el número de viviendas que se alquilan. Y estas viviendas que están vacías, que llevan más de dos años, pues para propietarios que tengan más de cuatro viviendas en el mismo municipio, el Gobierno, pues está aumentando la tasa del IBI para esas viviendas que están vacías. Con un recargo hasta del 100-150%. Se matiza que la nueva norma tendrá en cuenta las distintas competencias existentes en la materia, tanto autonómicas como municipales, por lo que indicó que deben de ser las comunidades autónomas las que soliciten si quieren aplicar o no el control de precios en zonas tensionadas. Este aumento podría suponer pagar 1.600 al año más por el impuesto según cálculos realizados por empresas grandes de portales inmobiliarios. Y la limitación del alquiler a viviendas de grandes propietarios es que los grandes propietarios, que son aquellos propietarios, personas físicas o jurídicas, que tienen más de 10 viviendas en su propiedad, excluyendo garajes y trasteros, que tienen 10 viviendas, que sus 10 viviendas tienen una superficie construida de más de 1.500 metros, deberán adaptar el precio de sus alquileres al índice de referencia de la zona. ¿Dónde se encuentra? Para aquellas personas que te hagas una idea, es una persona que va a alquilar, pues va a alquilar a un precio fijado por el gobierno. Se dará un plazo a partir de la aprobación de la ley de 18 meses para establecer cómo será el índice de referencia de precios del alquiler. Así que 150.000 pisos podrían ver regulado el precio del alquiler con la nueva ley de vivienda, al ser los que están en manos de las grandes propiedades, constituidas como personas jurídicas. La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, estima que estos 150.000 pisos podrían ser regulados los precios de alquiler y podrían salir en alquiler al mercado, y eso ayudaría mucho. Como el bono de ayuda a los jóvenes. El presidente del gobierno ha anunciado este martes que hay una normativa nueva que incluirá la creación de un bono de vivienda dotado con 250 euros mensuales durante los dos años siguientes, y este bono va a beneficiar a los jóvenes de 18 a 35 años con rentas y trabajo e ingresos anuales inferiores a 24.000 euros, a 23.725 euros. Quiere decir que si eres un hombre-mujer de 18 a 35 años y pides este bono, pues tendrás 250 euros que podrá restar del precio del alquiler. Además se complementará con ayudas directas el alquiler de hasta el 40% de su valor. El bono joven para el alquiler está limitado al precio del alquiler a pisos con una renta de 600 euros, es decir, no pisos de 1.500, sino pisos de 600 euros. El bono joven para el alquiler de vivienda, que se incluirá la norma, costará 200 millones de euros anuales y beneficiará aproximadamente de 40.000 a 50.000 jóvenes. Además se van a regular los desahucios, tanto de procedimientos jurídicos como de los contratos de alquiler. Cuando haya situaciones de vulnerabilidad, se quiere realizar una mejora en la comunicación entre los jueces y los servicios sociales, para que sea más rápida y efectiva. Así se podrá promover que los servicios sociales den una respuesta habitacional a aquellos hogares vulnerables por parte de los municipios, las comunidades autónomas o el Estado. Y para dar tiempo a que se puedan resolver esas situaciones se amplía de 1 a 2 meses el plazo de lanzamiento de los desahucios cuando el propietario de la vivienda es una persona física y de 3 a 4 meses cuando el propietario es una empresa. ¿Qué se considera una zona tensionada en ley de vivienda? Bueno, la declaración de un barrio o municipio como zona tensionada dependerá del Estado y de cada comunidad autónoma, incluyendo en la previsión del Ayuntamiento del municipio donde se estén estudiando las zonas. Si una zona se declara tensa, ésta tendrá una relación mínima de 3 años, probablemente año a año, para evitar una subida indiscriminada de los precios. Así que el precio menor al alquiler en la zona sea más del 30% de los ingresos medios de los habitantes del barrio en cuestión. Así que los ingresos de un barrio son una persona que gana 25.000 euros al año, el precio de los alquileres no tendría que superar los 5.000 anuales, es decir, 416 al mes. Van a haber muchas zonas tensionadas. En estas zonas afectadas establecerán índices de referencia del precio del alquiler que grandes propietarios deberán respetar, así como pequeños propietarios que quieran optar a ventajas fiscales. Si una zona es declarada tensa, los inquilinos podrán solicitar una prórroga del contrato de alquiler con el mismo precio, con el incremento del IPC, por un periodo de hasta 3 años, siempre y cuando la zona declara la zona tensionada. Aunque sí que se permitirá una subida del alquiler hasta el 10% por mejoras de la vivienda o en contratos de larga duración. Creación de la vivienda asequible e incentivada. Junto a la vivienda protegida se crea la vivienda asequible e incentivada donde los propietarios son personas privadas con determinados beneficios fiscales y urbanísticos con el fin de que sean destinados del alquiler a precios reducidos una figura necesaria para incrementar la oferta a corto plazo. Aquella vivienda de titularidad privada incluida en las entidades del tercer sector a cuyo titular de la administración compete y otorga beneficios de carácter urbanístico, fiscal o de cualquier otro tipo a cambio destinadas a la residencia habitual en el régimen de alquiler o de cualquier otra fórmula de tendencia temporal de personas cuyo nivel de ingresos no les permite acceder a una vivienda a precios de mercado. O lo que es lo mismo, se trata de un novedoso concepto que se suma a la vivienda protegida como mecanismo efectivo para incrementar la oferta de vivienda. Así que crear la vivienda asequible e incentivada junto con la vivienda pública va a ayudar muchísimo favoreciendo la participación del sector privado a que quieran declarar vivienda asequible e incentivada a su propiedad a través de la instrumentación de beneficios de carácter urbanístico, fiscal, entre otros. Luego se va a crear un fondo social de vivienda y se apuesta por un parque público de alquiler y una medida que desde hace muchos años se viene reclamando en el sector inmobiliario. Es necesario recordar que desde 2015 se han creado en España en torno a 5.500 viviendas protegidas de las cuales menos de 1.000 se han destinado al alquiler. Imposibilidad de cambiar la calificación de vivienda pública. A partir de esta ley se considera el parque público de vivienda social patrimonio por lo que queda protegido permanentemente y no podrá ser enajenado. Es decir, una vivienda pública no se podrá convertir en vivienda privada y venderse como una vivienda privada. Así se ofrece protección a esos hogares afectados por esa posible enajenación de la vivienda social que se ha producido hasta ahora. Y se establece la calificación indefinida de la vivienda protegida garantizando siempre un periodo de 30 años y se fijan a nivel estatal unas condiciones básicas definiendo un régimen de protección pública permanente de las viviendas protegidas que se promuevan sobre el suelo calificado de reserva. En el resto de supuestos se fija un plazo mínimo de descalificación dentro de 30 años. Así que te lo voy a repetir todo para que lo tengas claro. La nueva ley de vivienda de 2021 consiste en Estos son los puntos que tienes que conocer. Gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo.